Al fondo de esta botella Le quedan dos gotas lánguidas Anoche empeñé por ella La silla, el frano y la jáquima Mi alma trae una fractura Que me tiene dando lástima Y esta lesión no la cura Ni una cataplasma y sábila Al fondo de esta botella Le quedan dos gotas lánguidas Anoche empeñé por ella La silla, el frano y la jáquima Mi alma trae una fractura Que me tiene dando lástima Y esta lesión no la cura Ni una cataplasma y sábila O al mariposa monarca Que fue una dócil crisálida Alzo el vuelo y dejo el arca Junto a mi esperanza inválida Al techo ya le hice marca De tanto mirar las láminas Guayabo que me regañas Te lo juro por las ánimas Que ni usando tu artimaña Me verás en una lápida Y a esa malvada y canalla No le boto ni una lágrima Música 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 Al fondo de esta botella Lo acompaña un trago lánguido Con el cierro esta querella Y recobraré los ánimos Tengo arrastrando un guayabo De un carácter antipático Pero eso yo se lo acabo Cuando le sacude el láctigo Al fondo de esta botella Lo acompaña un trago lánguido Con el cierro esta querella Y recobraré los ánimos Tengo arrastrando un guayabo De un carácter antipático Pero eso yo se lo acabo Cuando le sacude el láctigo Música Música Yo que quise echar raíces En un terreno tan árido Que hizo mis días infelices Después de momentos plácidos Pa' que coja y me organice Por iluso y por romántico Música Saboreando mi despecho Le conté al frescor del guasimo Que le entregué por derecho Las buenas de un amor cálido A un ser que tras de su pecho Guarda un corazón metálico Música 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 Música